Chiquillos y chiquillas hoy es el día 20 y quiero mostrarles esta fuente, ¿a poco no está bonita? y bueno, esta agua, pues bueno, no se puede beber ahí dice Kind drink buzzer bueno, buzzer porque ellos pronuncian la R como, un poco como A de repente chicos, les quiero compartir que tengo choques culturales, sobre todo en la calle al momento de cruzar la calle o de repente en el metro también pero cuando yo veo estas cosas, estas estatuas vean, tiene un cocodrilo y tiene disparagua, es mío, parece un Pokémon bueno miren, se le ve se le ve la esterta todo este, bueno como les iba diciendo tengo choques culturales de repente pero cuando uno ve estas cosas todo vale como que digo, choque cultural para nada vean que belleza las estatuas como siempre esto ya se los había mostrado pero nunca está de más mostrarlo otra vez vean que bonito se ve vean, vean, vean les presumo estas estatuas que se ven bonitas, imponentes majestuosas ah, bueno creo que en otro video les mostraré mis choques culturales vean las plantitas lavanda para las abejas y pues bueno ya se siente un poco el frío y hasta aquí mi reporte la clima y 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